La decisión política que junto con el gobernador de la provincia, Maximiliano Pujaro, tomamos en función de lo que ha sido estos últimos tiempos las sospechas, los comentarios, las cosas que uno se va encontrando con el funcionamiento de Vialidad Provincial durante la gestión del gobernador Omar Perotti y durante la administración de Oscar Seschi y Daniel Ricotti al frente de la repartición. Nosotros no podemos permanecer de brazos cruzados cuando los comentarios en todos lados de la provincia hablan de irregularidades de diferente naturaleza dentro de la dirección provincial de Vialidad y estos indicios son los que motivan a que el Estado Provincial ponga en marcha un mecanismo que está previsto en la constitución de la provincia y en la ley que es la articulación con la sindicatura general de la provincia para que haga justamente una auditoría completa del funcionamiento de Vialidad Provincial los últimos dos años de la gestión del gobernador Omar Perotti. Esto es un estudio de todas las contrataciones, de todas las adjudicaciones, licitaciones y también de todos los contratos celebrados y los convenios especiales que se harían. Los indicios van surgiendo de diferentes lugares y a uno le llega y obviamente uno tiene que actuar ante esto desde direccionamiento de contratos a ciertas empresas para obras de iluminación de una antojadiza baja de una licitación cuando el oferente ganador no era el que tenía más cercanía a las autoridades a encontrarnos con obras licitadas, adjudicadas y puestas en marcha sin que pasen por la dirección de proyectos de la dirección provincial de Vialidad, al descontrol que fue la autopista en estos últimos tiempos, la falta de control, la falta de pago, la falta de un ordenamiento, de una auditoría interna, deficiencia, la falta de control de pago, el desorden dentro de la repartición, todos estos elementos, presidentes comunales que también veían cuestiones o tenían datos que nos fueron acercando, todo esto configura una serie de hechos que funcionan como indicios para que a partir de ahora se haga un análisis profundo que tiene que llevar adelante el trabajo de los abogados y los contadores de la sindicatura general de la provincia dentro de la Vialidad Provincial y esto ha arrancado el día de ayer. Se lleva adelante pasando un peine sobre todas las administraciones, todos los papeles, todas las contrataciones, las decisiones que se tomaron, también se van a tomar testimonios dentro de la repartición, dentro de la Vialidad Provincial y va a llevar el tiempo que tengan que llevar la investigación, o sea, no hay un plazo determinado para hacerla, esto es un proceso de investigación que no sirve para despejar dudas, para no dejar pasar estas cosas y la Vialidad Provincial fue siempre algo objetable, oscuro dentro del gobierno de Omar Perotti, esto es conocido desde el norte a sur en toda la provincia, el que no sabe esto estando en el Estado evidentemente mira para otro lado, fue el comentario, las vinculaciones con ciertas empresas para acceder a ciertos contratos, todo esto tiene que investigarse. Así que bueno, nosotros con el gobernador Pujaro, en una decisión política, que el mismo gobernador ordenó que se haga, y obviamente el Ministerio de la Pública convoca a la sindicatura para empezar la investigación y la auditoría. Dentro de un Ministerio de la Pública, además de hacer obra pública, hay que hacer obras públicas transparentes, es una necesidad de los tiempos. Durante muchos años en la Argentina, la obra pública era objeto de contubernio, de corrupción, de sobrepesos, de negociado, y obviamente una buena gestión de obra pública no solamente tiene que haberse reflejada en obras concretas en el territorio, sino en una forma de contratar, de administrar, de llevar adelante la obra pública que sea transparente. Por eso, dentro del Ministerio de la Pública, en esta gestión de Maximiliano Pujaro, la transparencia dentro de la administración de los recursos, el cuidado del presupuesto, es fundamental. Así que nosotros por eso estamos buscando la manera de que esto se despeje. Es el único área dentro de nuestro Ministerio que debe ser investigada por la recurrencia de comentarios, de denuncias, de indicios, de irregularidades en la gestión de Omar Perotti en vialidad provincial.